Bueno, así como bien dice, a las 20.10 aproximadamente somos comisionados por la sala de 9.11 a la intersección de Provincias Unidas y División de los Dandes, donde supuestamente se había producido un accidente de tránsito. Una vez constituido en el lugar, contratamos que efectivamente los dichos son narrados por la persona que llamó a 9.11, teniendo como partes involucradas dos motociclistas. Una de las motos, 200 cilindradas, y la otra 110. La peor parte la llevó el motociclista de mayor cilindrada. Sí, como bien dice usted, dos motocicletas, una de 200 centímetros cúbicos y otra de 110 centímetros cúbicos, colisionaron acá en la intersección y bueno, el masculino que conducía la de mayor porte fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín. La calle Visión Los Andes es muy ancha y sobre ella, sobre esta calle, venía circulando en sentido sur-norte el motociclista de mayor cilindrada y bueno, aparentemente choca de frente porque la moto de 110 venía sobre calle Provincias Unidas y dobla a su derecha y allí fue el feroz encontronazo, siendo que se trata de una calle muy ancha, muy extendida. Bueno, sí, como bien dice usted, bueno, una de las motocicletas venía por Provincia Unida, gira hacia División Los Andes y la otra transitaba por División Los Andes en sentido contrario. Así que bueno, vamos a esperar a que venga el personal idóneo para que se establezca fehacientemente cómo fue el impacto de las mismas. ¿La lesión ha sido un poco leve? Sí, por el momento serían lesiones leves, tenía un golpe en la cabeza al chico que fue trasladado en ambulancia. Gracias por ver el video.